Nos vamos, querida people. Hoy día estamos en especial Día de la Madre y me vine con Pascuala. Mateo, saluda a la people. Y la niña. Hoy día va a estar encargada de entrevistarme. Sí, se han muerto los papeles hoy. ¿Estudiaste? No. Como todos. Pero cómo no estudiaste sin... Lo le digo con puros cuatro. Hola, ¿qué tal? Hola. Ay, mira, hay un escenario. Ay, Dios. ¿Me ven qué distinto está? Me siento como en Disney. Ya, primer juego. Primeras preguntas. ¿Vamos a partir ya al tiro? Ahora ya al tiro. ¿Y que tomé desayuno? Aquí. ¿Vamos a invitar? No, ¿cómo vamos a invitar? No, si tú no estás fuerte. Ya, ok. ¿Ya te voy a marear seguramente? ¿Y no vamos a subir las dos solas al juego? Ay, mira, sí. No, después yo quiero ese de arriba. Pero si vamos a ir al rapto... Y vos te vayas a subir con nosotros a nuestro periodista que está dañado. ¡Vero! Vero, voy a subirte. La gente de YouTube dice que tienes que subirte. Vero. Ya, me siento yo al medio. Tú de acá abajo. No puedo. Tú de acá. ¿Cuál es tu nombre? Pia. Pia, ¿me ayudáis? ¿Qué hago? Ya, eh. Tiene que quedarse ahí nomás. ¿Me quedo así? La Vero, la Vero que se suba también. Vero. Mateo, súbete ahí. Mateo, súbete. Pero yo no quiero. Ah, ya no empecí, ya. Ya grito, ya grito. ¿Cómo arriba? La Pia te va a ayudar. Deja que la Pia lo haga. Es que yo lo hago. Mateo. Al lado, la Vero. Ya. Partimos los asas. Días de vacaciones. Las locas días, las locas días. Querida Pipul, estamos acá. La Pia, saluda Pia. A la Pipul. Ahí está el Dani. Oye, esto va a ser rápido. Ok. Pregunta rápida. Ay, me duele un pecho. No sé leer, pero... Hija, ¿estás bien? Es tu primera experiencia. ¿Qué dijo? No, se te puede caer, Pame. ¿Te va a vomitar? ¿Va a vomitar? No, no, trate de no vomitar. Si no, conmigo. Ya, listo. Vamos. Vamos. ¿Y se escucha todo? Pamela. Escúchame. Afirmala, ¿qué hija? Ya, pregunto. Ya, nombre completo. Mi nombre completo es... Rápido, rápido. Pamela. ¡Cancho! Vamos, mira. Días. Está el día. Edad, tengo 42 años. ¡Cuáles son! ¿Me gusta tu nombre? Me gusta solo primero. ¡Mero, cállate! Por favor. Que no escucho. ¿Tú me conocías? ¿Cómo te conocías? ¿Me conocía o no? Sí, ¿cómo te conocías? ¡No me ha gustado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¿Alguna de chiste la cibarra? ¡No! ¡No me ha gustado! 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 ¡Primer recuerdo que tenís conmigo! ¿Qué cosa? ¿Primer recuerdo que tenís conmigo? Eh... ¿Cómo voy a grabar? Que quedé embarazada a los 19 años. Y en un momento dije... ¡No me ha quedado! ¡No me ha quedado! ¡La puerta, la puerta! ¡La luna! ¡La luna! ¡La luna! ¡La luna! ¡La luna está haciendo más fuerte! ¡La luna está haciendo más fuerte! ¡Ya! 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 ¡Corrí rápido! ¡Corrí rápido! ¡Corrí rápido! ¡Ya! Cuando tenías la misma edad que yo, ¿cuál fue el mayor problema en el que te metiste? Eh... ¡Migra! ¡Quieres preñar! ¡Oh, Rai! ¿Qué superhéroe te gustaría? ¡Flash! ¡No! ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? ¡No! 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 ¡No puedo seguir aquí! ¡No! ¡Esperate! ¡Ven! ¡No! 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 ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? Lo mejor que sé es hacer reír a la gente que lo pase bien con mi estupidez! ¿Qué te falta? Una casa en la playa, que ustedes sigan siendo unos niños buenos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Que mi canal de YouTube se vaya bien! ¡Que no nos caigamos en esta escuela! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo tuviste que estar listas para tener hijos? ¡Ah! ¡Migra! ¡Hasta el día de hoy me estoy hecha de joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Comida! ¡Comida favorita! ¡Comida casera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! 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 Ya, cortenla. Terminó, ¿no es cierto? Faltó una. Oye, ¿sabís qué? ¿Cachaste, Vero? Es que este es muy bueno. Pero le hicieron más rabia. ¿Cómo lo pasaste? ¿No te sentiste mal? Cuando bajaba rápido. Cuando bajaba rápido. Yo pensé que me daba miedo al principio. Me va a dar un soponcio. Tenés que ir a bailar. ¿A dónde? A la monga. ¿Voy a bailar? A la monga. Estúpida. ¿A dónde estás? Perdiste. Perdiste. Y la queso. Bueno, ahora vamos a... Wild Mouse. ¿Cómo se llama? Wild Mouse. Wild Mouse. Es un mouse. Es un ratoncito. Ya. Que es literal. Ah, ya, pero ahí podemos sentarnos tranquilos. Sí. Y no pasa nada. No pasa nada. Ya, va acá. ¿Dónde? Nosotros nos sentamos ¿dónde? Ahí. Acá. Dale. Tú primero. Bascual, al final. Tú al medio. Ya, pues huevona. Nos vamos todos juntos. Hola, chiquillos. Vamos. Vamos. Atención, que iría a people desde ahora. Ya. Ah, pero ya se fue. ¿Cómo me va a grabar? Ahora partimos. Ok, Pamela. ¿Mensaje más raro que te ha llegado? El mensaje más raro que me ha llegado es... ¿Qué? Eh... ¿Cuánto cobraría? Ya. Por, eh... Ir a un cumpleaños y llevar la torta. Eh, ¿sí? Sí. ¿Pero cuánto me pagaban? Era muy raro. Ah, vaya. ¿Cómo fue el día que naciste? El día que naciste, hija. Fue un día muy especial, porque rompí bolsa. Me acuerdo que... Concha, concha, concha. Y, eh... ¡Oh, mira abajo! ¡Oh, Dios mío! Entonces tú lo preguntís. ¡Ay! ¡Ay! Papuela, tú no estás con nosotros. No pasa nada, hija. Hija, no pasa nada. Estamos bien. ¡Oh, Dios mío! No pasa nada. Afírmense. Espérense. Todavía no me preguntís nada, porque tengo que armar esto bien. Espérate. No, Paco, sí. Paco, sí. Todavía no. Cállate. No, no, no. Espérate. Espérate. Es que no puedo, no puedo, no puedo. Apúrate, mamá. ¡Ahora sí! Papuela, no pasa nada. ¿Por qué me tiró la niña acá en esto? ¡No! 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 ¡Anda! 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 Paco, también. Oh, ya, ahora sí. ¡Ay, ya! Es algo que siempre quisiste hacer, pero nunca lo hiciste. Eh... ¡Vamos, caí para atrás! Irme... ¿Del país? ¿Viste del país? ¡Vacuera, también! ¡Hija! ¡Vamos! ¿Regalo más caro que te han hecho? El regalo más caro que me han hecho... Eh... ¡Hoy! Es... ¡Dejarle a ustedes conmigo para siempre! ¡Y yo pagar! ¡No! Uy, no, vamos a caer... ¿Por qué estoy así? ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿También? ¡Hija! ¡Ah! 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 Oye, pero esto es como un poco bruto, ¿ah? ¿Qué le pasó? ¿Está más fuerte? Sí, porque cuando queríamos preguntar bajaba muy bajo. Ni que bajaran muy arriba. En una que hubiese en fin me iba a sacar la cresta. ¿Hice como así con el cuaderno? Sí, no se fue. Vamos a otro. Pero está bueno. ¿Está bueno? Sí. El regalo más caro es el que la dejaron a mí. ¡No, no, no, no! ¿Te disto? Sí. ¿Lo pasaste bien? ¿A dónde vamos? ¡Hija, esto es Disney! Esto era Disney. ¿Viste que la mamá te trajo? Lo cumplió. ¿Te gusta Disney? ¡Oye, esta... Mamá, ¿estás segura que te va a subir este juego? Sí. Yo al menos no comí. ¿No comiste? No. ¿Mejor po'? No, porque mira, si me salen los peos... Oye... Oye, déjate decir las ordinarías porque la gente va a creer que yo soy una maleucada. ¡Y no! No, mamito. Oye, igual queremos agradecerle a Fantasilandia... Sí, gracias. Me siento como la carcalla. Cállate. El juego es solo para mí. Me cerraron Disney. Me cerraron Disney para mí. Sí, a la gallina. Me dan miso. Sí. Oye... Oye... Pero espérate, 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 espérate. ¿Qué hago? Nada. Pero esto está firme, ¿no es cierto? Sí. ¿No me voy a dar vuelta y voy a volar por los aires? No. ¿Se supone? Vamos... Me da miedo. Este no lo he probado nunca. Afírmatelo bien. ¿Qué hago? Con mis pechos alcanzará. No me dejí sola. Súbete conmigo. ¡Mira, mira el piso! Oye, ¿por qué? ¿Por qué el piso? ¡No! ¿Has salido con un fan? ¿Con un fan? Sí. ¿A comer? Sí, a comer, a conversar. Ya, por eso. A salir. Pero no va a ser el amor. Ya, pero lo mismo si es salir a lo que sea. ¿Saliste con el fan? Sí. Salí con un grupo, pero un premio. A compartir. A compartir con un premio. Con la people. ¿Qué quieres ser cuando grande? ¡Millonaria! ¿Qué quieres ser cuando grande? ¡Madre de Dios! ¡Cuando grande quiero ser millonaria! ¡Esto no está bien! ¡Esto no está bien! ¡Esto no está bien! ¡No está bien porque no es día a la madre! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué es día a la madre?! ¡¿Por qué es día a la madre?! ¡¿Por qué es eso así?! ¡Oh, no! ¡Alarno está! ¡T和rán mejor! ¡Ah! ¡Otrapeimet al demonio! ¡No están en tan importantelogos! ¡Ah, no estoy bye! ¡Feliz la vida! ¡Ay es así que no estéis en tanño! ¡Alarno! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre a toda mi gente que me está mirando en este momento! ¡Estoy agradecida de esta vida! ¡Feliz Día de la Madre a toda mi gente ¡Feliz Día de la Madre a todos ustedes! ¡Feliz Día de la Madre a todos ustedes! ¡Feliz Día de La Madre a toda mi gente! ¿Qué te pareció? ¿Estás en casa? Bueno, queremos pintar. Este es todo fuerte. Este es como para irse a la casa. Este es como para irse a la casa. Me dio una gana de vomitar. Yo tengo las mías. Mira, me corté las mías y... Sin querer. Pero ¿qué pasa? Me fue sin querer, miren. Tres pestañas menos. Me dio una gana de vomitar. Mi cabeza. Te mueres. Me dieron ganas de vomitar. Así super heavy. Dan ganas de vomitar. Te podríamos hacer una cosa. Te podríamos pedirle una foto. Ah, pensé que quería que me subiera de nuevo. Yo lo mataba. Sí, obvio. Oye, ¿se cuenta que no me tiraría de Fantasylandia? Oh, yo creo que por lo menos unos 10 años. 10 años? Tanto. ¿Tú quieres subirte? No. Es como... Bueno, en un momento sentí que estaba volando. ¿Me viste, hija? ¿Cachaste? ¿Soy valiente o no? No. Vamos a comprar. Mira, hija. Yo no puedo decirlo. Mira, hija. Yo no puedo decirlo. Mira, hija. A ver. Se derritió. Ya. Espérate. No, hay que contarla. ¿Cuántas te caen en la dos? Cuéntala. 1, 2, 3, 4. 4. 5, 6, 4. 5, 6, 8. 5, 6, 8. 8. 9, 10. 11, 12, 13. 13. ¿Te cae otra más? 15. 16. 16. Quédate ahí. Vamos, Vero. La Vero. 4. La mierda. No, pues no la botís. 4. 6. 8. 9. No, pues tiene que ser 14. Pues si la... ¿Cuánto hiciste tú? 16. 16. ¿Cuánto lleva la Vero? ¿Cuánto lleva la Vero? 10. Dale, va, Vero. ¿Cuánto lleváis? Paco. Paco, mira. ¿La avisamos? 10. 2. 3. 4. 5. Y 6. Vamos a ver si se va la 6. 16. Dale, Vero. Dale, Vero. Dale, Vero. Dale, Vero. Eh, 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 eh. ¡Te ganó! Te caes, espérate. 16. 17. 18. 19. 20. Verónica la... 20. 20. Chete. Se fuera helen, 어? Con brazo no lleva tanto cazón. A ver, pues. Ahora, sí, voy. 1. 2. 3. 4. Dale. 5. Se pone así como... 9. 8, 9, 10, 11, 12. No, mira, no se vale. No se vale porque... No. No, eres tramposa porque te ponías las puertas chiquititas. Así, mira. De esta grande. No, me rindo yo. ¿Cuánto hiciste? ¡No! No, eso es estafa. Mate, 18. Ya ganó, ganó. ¡Gané yo! Yo hice 20. Yo hice 20. Ahí, mira. ¿Cuál es el premio? Me hice al Raptor. Perdí yo, perdí. Última vez que mentiste. Mira como te pillo. ¿Ves que yo mentí? Sí. No, yo no miento. No miento. ¿Ya estáis mintiendo? No, yo no miento. ¿Y cuando se murió mi weñe? Se murió el perro. No, pero no me dijeron. ¿Qué weñe? ¿De qué perro? Mi primer weñe. No me acuerdo. Ese perro, tu abuela se murió y se murió. Se enterró. Mentira. ¿El último que le pasó? Me dijeron que se fue a un veterinario de vacaciones. ¿Has visto esa película? ¿Los perritos van al cielo? No, no lo he visto. No, no lo he visto. Ya. ¿Cuál fue el momento más alegre que has tenido? Muchos, pero... ¿El que está aquí? ¿El que me ataque de risa ahora? Ya. Una vez... Cuando nos pasó en la cocina, ¿te acordáis? Estábamos con Mateo. Y Mateo dijo que sí que te iba a cuidar. No. ¿Cuál? La de los cocos. ¿Qué cocos? Que mostró un coco. No, no. No lo digáis. De hecho, es que me desperfiláis. La gente va a creer que yo soy una flyster. ¿Te acordáis? ¿En la cocina? No. Hizo, mira. Hizo así. Hizo así. Y se le hizo un coco. No, no, no. No, no. No, no. Fue esa vez que estábamos en la cocina, ¿te acordáis? Que ustedes estaban conversando y yo me senté. Y este dijo que te iba a cuidar. El que cuando viajais no te iba a limpiar. ¿Cuándo? Ay, es que ya no voy a hablar más con ustedes. Es mentirosa. Yo me acuerdo de lo de antes. Otra pregunta. Ya. Si pudieras cenar con alguien del presente. Del presente de ahora, right now. ¿Con quién serías? Ya sea, no sé, po. ¿Alguien importante? O sea, no sé, ponte tú lo que estés, no sé, po. Un... ¿Qué? Polima, la Beyoncé, la Katy Perry, la Britney Spears. Eh... No, con ninguno de ellos. ¿Estamos listos? Me iría a comer con... Oyan Filipe. Ay, sí. Ay... Qué linda la mamá. Vamos. ¿Nos vamos? Estamos parados el juego por nosotros. Ay... Vamos al juego. ¿Te has arrepentido de salir con alguien? Sí. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Cómo te voy a decir con quién? ¿Tú eres loca? ¿Con quién? ¿Con una persona? Mira, dice, ¿cómo me comí ese weón? Yo no sabía de eso. Bueno, corte ahí. Curano, Ale. Curano. Desubicada. Yo nunca he tomado. Dicen, agua no más. Una niña se sacó foto conmigo, me dice, ¿quién es? Y yo digo, ¿para quién se saca una foto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chiquillo? Ya. Regalo más raro que te han hecho. ¿Cuál es el regalo más raro? El regalo más raro que me han hecho. Un canasto. Pregunta que nadie te ha hecho. Si es que... ¡Soy virgen! La niña no me voy a volar. Otra pregunta. ¿Estás infiel? ¿Estás infiel? Ah, sí, yo también. Pero pa' me lavo la chucha. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? La gente, el cariño de la people. ¿Tarías un art mate? Sí, no, sí. ¡Ehhh! 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 ¿Qué cosa dijo? ¿Si qué? ¡Trini o no! ¡Dale Trini! ¿Si María, qué hija? ¡No! Porque yo te pregunto y no respondí. ¡No es la idea! ¡Ya, ahora sí! ¡Chao, volvamos! ¡Para contexto Rbahce's is una plataforma de contenido! ¿Qué quiero? ¡Con mucho contenido! ¡Exclusivo! ¡Y exclusivo! ¡Ya! ¡Tenía un Rbahce's? Sí, me haría un Rbahce's, pero... ¡Para admiro! ¡Pero admiro! ¡Para admiro! ¡Para admiro! ¡Para admiro! ¡Viva a la cantap! ¡Dale! ¡¿Cuál quería tu contenido? ¡Muy sensual! ¡Me encuentras inteligente! ¡Me encuentras super inteligente! ¿El 1 al 10? ¡Mira! ¡Viva! ¡Tenés! ¡Tenés 3, cabrón chico! ¡Tenés inteligente, no harías! ¡Qué es... ¡Estás bien! ¿Cómo definirías a Jamela Díaz? Alias La Fieria La Fieria Alegre Honesta Y con un carácter muy fuerte Por algo le decís La Fieria Fieras huevas ¿Qué cosa nunca me has dicho? ¿Qué? ¿Qué cosa nunca me has dicho? ¿A quién a mí? ¿Qué cosa nunca...? ¡Como hija! ¿Qué cosa nunca te he dicho a ti? Sí Creo que eres una muy buena persona Creo Es lo que se ve Que... Tienes un carácter muy fuerte Que... ¿Por qué será? ¿De dónde saldrás? ¿De dónde habrás salido? Tengo fe Que vas a valerte por tú misma Si el día que me muera Ya te dije la herramienta Ahora sí para que seas una persona decente, honrada Eres poco simpática Eres poco simpática Creo que eres alegre Pero me estás escribiendo Eres linda, eres alegre, eres amorosa ¿Qué más? Te podría decir miles de cosas más Te amo 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 Ya Mira ¿Crees que soy buena hija? Sí A pesar de todo sí A veces sí A veces sí A veces sí Yo es lo mejor que tengo Lo mejor que tienes Es que a pesar de todo Eres tierna A pesar de todo, imagínate Pero en el fondo me cuesta Me cuesta Queremos saludar a todas las mamás De nuestro mundo A todas las que se sacan la creta Por todos los días Por nuestros hijos Cariño a toda mi people Que los quiero mucho Y estos son mis hijos Como pueden ver Trinidad Ahí están, atrás Mateo Pascuala Así que estamos muy felices A tu mamá Un saludo a tu mamá Ay, es verdad que tengo que saludar a mi mamá Mamá, te amo Feliz día de la madre Para ti, para todas mis tías Amigas para ti, pero también Para toda la gente que siempre está con nosotros Mucho cariño Y por supuesto mamá Te adoro Eres una bacán Gracias a ti soy lo que soy Para poder mantener a todos estos cabros Y hacer así de feliz Te amo Sí, yo sí Para empezar agradecida Por estar aquí Nunca habíamos hecho un cine de carne ni nada Así que Hemos trabajado juntas Hacimos con la cola, pero Sí Y que vengan muchas cosas más Sí Éxito Éxito Y quizás son Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Último juego Igual es entrete Hay cachao cuando se caen los juegos Y uno ahí se va Es una idiota así Hay cachao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Pero es que no me quiero ir adelante Me da miedo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo A ver Me pasó lo mismo Adelante Derech Ahí está Derech 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 La señora con un pollo en la cabecita Ay no, padre, el hijo del pido santo Somos primeras No 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 se nos podemos ¿Dónde están? Dale, mate No Tienes que sentar Para soltar el Hija Cuando salgas Tenés que decirme Hija te amo O sea, mamá te amo No, uno A por chiquitare A por chiquitare A por chiquitare O sea, mi enferma Que contó Yo he donato ¿Que me pasó?! A Encerra Miga ¡Aquí, mamá! ¡Qué chido, mamá! ¡No, qué llaman! ¡A los rolos le cayeron las palomitas en la boca! ¡Huevo, no me di cuenta que estaba con el lente! ¡Mirá, mirá, que está lleno de palomitas! ¡Ay, con chaval! ¡Ay, hueón! ¡Disto por la creta! ¡Yo no estoy pa' todo, hueón! ¡Te cagás, no me caigo pa' ya! ¡Vamos! ¡Lo logramos, es un día! ¡Cómo que tía, mierda, le! ¿Cómo me llamo? ¡Pamera! ¡Ah, muy bien, dale! ¡Revala una foto! ¡Sí, dale! ¡Dale, tía! ¡Tiene un pollito! ¡Ay, la cámara! ¡Que se vean todos! ¡Dale! ¿Por qué tanto niño? ¡Todo haciendo tía Pame! ¡Nah, ándate, huevón! ¡Tía Pame! ¡Tía Pame! ¡Tía Pame! ¡Tía Pame! ¡Tía Pame! ¡Huevones! ¡Ahhh! ¡Oh, pame! ¡Bame!